Y ojo, acá puede venir el primero, viene el centro de Ocampo, el cabezazo, ¡goooool! ¡Gooooool! El de Nacional en el primer palo, créanme que no lo pude ver, muchísimas camisetas, Vergesio fue, que nos anticipó los madrugos una vez más, cuando no, el gran Gonzalo Vergesio llegó entre un montón de camisetas Fernandinas para anticipar en el primer palo, rozar con su parietal derecho y vencer la resistencia de Tiago Cardoso, más tarde que nunca, dice la frase, Nacional se pone en ventaja, Nacional 1, Gonzalo Vergesio, Deportivo Maldonado, 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo tenían adentro del área, era cuestión de esperar una que apareciera para meter ese gol que pudiera sacar la diferencia, darle tranquilidad a Nacional y obligar a Deportivo Maldonado a jugar otro partido, supongo yo, que lo obliga a jugar otro partido. Así que ahí apareció, muy bueno el tiro de esquina de Fernández, ¿no? Potente, muy fuerte al primer palo, lo que le permitió a Vergesio ganar, como tantas veces, para peinar esa pelota y poner en ventaja a Nacional. Y apareció el argentino, el goleador de Nacional, el capitán tricolor para poner en ventaja a su equipo. Y el grito de Alejandro Capucho se desahogó, el técnico de Nacional que decía, ¿por dónde entra? No puede entrar, no puede entrar, no puede entrar. Ahí lo gritó Capucho, gana Nacional 1 a 0. Bueno, va a quedar como el hombre elástico, la borda, de tanto estirar, de tanto calentar, porque Capucho no le da la orden para que venga. ¿Está esperando a ver la situación sanitaria de algún jugador? Es raro que espere tanto. Viene el centro de Ramos ahora, saca Corujo, termina restando, le queda para Leandro Fernández y agarrate. Abrochate bien el cinturón, tiene números nacional, 3 contra 2. Señoras, señores, puede venir, lo puede liquidar. Viene para Bergesio Fernández, le pegó de primera. Gol no, golazo. ¡Gol! Golazo de Nacional, el argentino Leandro Fernández, con una definición exquisita. El remate que terminó en el ángulo superior derecho de un Tiago Cardoso que atinó a mirar. Y nada más, un contragolpe perfecto, letal, mortal, del equipo tricolor, que termina convirtiendo el segundo, y si me permiten, bajándole el telón a esta historia que todavía le queda mucho camino, pero parecería que Deportivo no tiene con qué. Golazo de Nacional de Leandro Fernández, y amplía la ventaja. Ahora hace de dos goles. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremendo contragolpe, como decía, ¿no? Y con un detalle, yo creo que Fernández le da la plata corta a Cándido. Y eso hace que Cándido, en vez de tener él la que tomar la decisión de ir a hacer el gol, tenga que devolverla para que Fernández a la carrera saque un remate impresionante. Era cuestión de esperar tiempo. Si Nacional no se equivocaba, Deportivo no iba a llegar al gol, y era cuestión de que siguiera jugando el partido. En algún momento Nacional lo iba a empezar a cerrar. Tomá la voz, dámela a mí, Leandro Fernández. Vuelve la cumbia, vuelve el bailecito al Gran Parque Central. Baila la blanqueada, gana el tricolor 2 a 0.